Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo avance del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, para este avance del capítulo 57 en el desafío 20 años. Se vivirán muchas emociones, pero antes déjame recordarte que en el capítulo anterior se llevó a cabo el gran desafío a muerte, en donde Kratos, Hércules, Francisco y Joifer batallaron a muerte ya que ninguno quería irse del desafío 20 años. Pero solo sobrevivieron los más fuertes. Cuatro lucharon por un puesto para salir con vida del desafío. El eliminado antes de la fusión fue Kratos del equipo Omega, como lo dije en mis últimos videos. Volviendo al avance, el capítulo 56 inicia un nuevo ciclo antes de la fusión, con los equipos Alfa, Beta y Omega, con comida, servicios y todas sus comodidades. En este capítulo se llevará a cabo el gran desafío de sentencia y hambre. Este primer desafío del ciclo es a muerte, ya que los equipos saben que este primer desafío les da la posibilidad de ganar el resto de las pruebas, ya que la comida les da la gasolina para competir. Este capítulo será el último ciclo antes de la fusión y estarán en riesgo las mujeres. ¿Quién ganará este primer desafío de sentencia y hambre? Comentan que este será el ciclo de Alfa y que será eliminada una chica de Omega, aunque es muy pronto para comunicárselos. ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios. Adiós. 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 Adiós.